Las primeras elecciones de la era post-Chávez serán el 14 de abril, así lo anunció este sábado la Corte Electoral. Con Nicolás Maduro como presidente temporal, los venezolanos acudirán de nuevo a las urnas con una campaña de tan solo 10 días, entre el 2 y el 11 de abril. El sucesor designado de Chávez se enfrentará al candidato de la plataforma opositora, que anunció el sábado haber propuesto ese liderazgo a Enrique Capriles.